No existe ni una planta de tratamiento, por lo tanto las descargas son directas a los ríos Chico, al Pastaza, al río Tigre y obviamente esas descargas van al río Alpayaca. ¿Y cómo podemos hacer turismo? ¿Cómo podemos invitar a la ciudadanía? Si cuando tenemos, o presumimos, obviamente porque hay descargas directas, ¿qué pueden tener estos ríos coliformes? Coliformes fecales, obvio, cuando uno hace un muestreo de las aguas, si no son humanos son animales, pero existe el coliforme fecal, entonces es importante sanear esas aguas para convocar a la ciudadanía a que venga y disfrute de nuestras aguas que tenemos en Mera, que es uno de los, digamos, de las partes fundamentales de la riqueza que tenemos. El tesoro que hay, que es los ríos despantaminados. En este particular, lo hacemos esto, licenciado, porque realmente se ha buscado la forma de cómo conversar con la autoridad, tomando en consideración que no ha habido esa predisposición por parte de la autoridad. En todo caso, sí se da a conocer a través de sus plataformas del municipio, que son ellos quienes les convocan a ustedes para conversar, socializar y trabajar técnicamente. Sí, mira, mire que taller, Carlitos Heraso, me invitó a Radio Olímpica precisamente por este comunicado que había emitido en redes sociales la Municipalidad de Mera. Yo le hice una aclaración y vuelvo a cargar mis gemellos. Las reuniones de trabajo que se han dado con el señor Alcalde han sido por iniciativa del Comité, por iniciativa ciudadana. Más bien yo puedo resaltar y recalcar que esta no es una administración de brazos abiertos. Ayer, entre otras cosas, pude ver que existe un letrero que dice que el señor Alcalde atenderá un día a la semana, porque había escuchado en medios de comunicación que va a planificar los cuatro días. ¿Qué tan grande es el cantón Mera? Somos 531 kilómetros cuadrados con una población de 11 mil habitantes, con asentamientos humanos cercanos. ¿Cuánto nos une Mera, Xelma, Retierra? Si usted le hace en un diámetro, estamos a 16 kilómetros exagerados. ¿Qué tan grande es el cantón? No lo es. ¿Qué tanto tiene que planificar? Mi pregunta que dejo plantada a la ciudadanía. Cuando una autoridad de elección popular está ya en el cargo, tenía que saber exactamente lo que tiene que hacer. Y me parece una excusa injustificable decir que va a planificar lo que va a hacer. Para eso se tiene bien claro y se establece en su plan de trabajo lo que él va a plasmar en el caso de ganar. Y la administración pública no perdona. Tenemos ya un año de administración pública. Estamos en el tercer mes del segundo año fiscal de su administración. Por lo tanto, vemos una ausencia de una obra pública relevante y de una relación cordial que exista con la ciudadanía. Entonces, yo debo rechazar, por ejemplo, estos comunicados que evita el municipio cuando dicen que ellos convocan. No es así. Y es decir, no existe la predisposición. Si le estaba mencionando antes que ni siquiera es capaz de responder un oficio, difícilmente van a ser capaces de convocar a la ciudadanía para decirnos, sentemos y coordinemos lo que vamos a hacer. Nosotros le hemos dicho que respaldamos el nacional de la autoridad que ha sido electa, respetamos eso. Pero no significa que nosotros le vamos a poner la zancadilla, pero tampoco significa que vamos a ser cómplices de una administración que quiera hacer lo que el bien quiera. La administración pública tiene que hacerlo bajo las leyes vigentes, acuerdos ministeriales, ordenanzas existentes. Es decir, yo administro por sobre lo que ya existe. No me voy a inventar nada. Por lo tanto, nosotros le hemos dicho que un pilar fundamental de una administración pública es que la ciudadanía se empodere de la obra pública que va a implementar la autoridad. Y eso lo podemos hacer concertando, conversando, participando las partes. Hemos dejado, ya dejamos el proceso político. Ahora ya estamos en un año de administración pública. Es momento de que se vea que el sello de esta administración tiene que ser mejor, diferente al anterior. En el comité no vamos a permitir esas faltas de respeto. Somos personas preparadas en iguales condiciones o quizá un poco más. Y no nos pueden tratar, como hemos dicho, primera nomás es o fulantar nomás es. Sí, es cierto, eres el alcalde por elección popular. Pero el pueblo es el mandante y estamos exigiendo en el derecho que nos asiste la Constitución y las leyes conexas que debemos asumir los compromisos y debemos cumplirlos como él lo hizo la semana pasada en esta reunión técnica de trabajo. Es decir que varios de los puntos todavía no se cumplen y eso que faltan todavía los otros que tienen una discusión de un mes, licenciados. Sí, mire, usted recuerda que el 3 de abril nos comprometimos a las 10 de la mañana que vamos a hacer una evaluación de cuánto avanzar. Pero le puedo decir que en 8 días el avance es cero. Y ahora podemos tener un indicador de hacia dónde avanzamos. Esperemos que ojalá en estas 3 semanas que haya algo que se cumpla. Porque mire, ¿cómo puede ser posible? Le hemos dicho que necesitamos para Mera semáforos. Por cuanto a las dos vías principales, la Luisa Martínez y la Francisco Salvador son vías principales pero que no respetan la velocidad dentro del perímetro urbano. Y uno de los principales infractores, yo quiero que me escuche esto, el alcalde de Pastaza, son las bolquetas del municipio de Pastaza. Usted puede ir cualquier día, puede ubicarse en cualquier esquina, hoy antes de venir. Estos compañeros para conducir son súper irresponsables. Y usted los va a ver, con bulas, con un peso, de tal forma que las dos vías que tiene, usted las tiene destruidas. Porque precisamente no saben respetar la velocidad dentro del perímetro urbano. Ayer invitamos también a Radio Olímpica, a Carlitos de Rasco. Y creo que nos gustaría que por su intermedia me inviten a varios medios de comunicación. Porque creo que si participamos juntos, ciudadanía y medios de comunicación, podemos ejercer la presión suficiente para que nuestros pedidos sean escuchados. Con gusto, Olímpica. Hay a los acuerdos de conversaciones de entrega de la documentación. Y no existe. No existe realmente. Es un bregar diario que hay que hacer en las oficinas del municipio, preguntando al secretario, preguntando a la recepcionista de documentos, en dónde se encuentra tal o cual documento, para poder uno recabar qué es lo que procede, cuál es la respuesta. Porque realmente no hay una respuesta oficial como debería ser. Si usted ingresa un documento por escrito, debería ser respondido de la misma manera que fue ingresada. Pero realmente no es así. Es decir, que el requerimiento... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.